¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La pelota que la va teniendo abarca el centro y ahí aparece muy bien el jugador de Independiente Felipe Araya para anotar lo que era el segundo gol del equipo de Cabuque 1, 2, 3, 4 Y aquí gana Medica, cuidado, gran pase para Daya Y aquí viene Felipe, se cierra Mendo, le enganche, pase de largo, está el primero le pegó, golpe con el saco ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.